Los factores que llamamos evitables y que supondría en general más o menos como el 80% tenemos en primer lugar el tabaco, en segundo lugar todo lo que se relaciona con la nutrición y el desbalance energético y esto incluye en primer lugar la obesidad, en segundo lugar el sedentarismo, es decir la falta de ejercicio físico, el alcohol, el consumo excesivo de carne procesada o carne roja y la falta de consumo de verduras y frutas, más o menos son los factores nutricionales más importantes y luego tendríamos otros factores como determinadas infecciones, aspectos reproductivos, la contaminación atmosférica que también se relaciona con el cáncer de pulmón y otro tipo de exposiciones, muchas de ellas que se dan en el ámbito ocupacional.